Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos Futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Alpampan. En el mostrador podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Alpampan con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Alpampan aquí en el mostrador punto CL. Ya cuando queda muy poco para la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, se calcula que va a durar como tres horas. Así que prepárense, esto partiría a las 11 de la mañana. Y por cierto, como medio vamos a estar muy pendientes de lo que va a decir este discurso y cuál va a ser el balance en definitiva de la administración que él dirige. Ya saben que como todos los viernes vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el editor general Héctor Cosio y también con el editor del newsletter Más Política, Juan Diego Montal. Vamos a estar hablando de la semana política, de lo que ha pasado, por ejemplo, con Daniel Jaue, las esquirlas, ¿no? Que el caso y su formalización han esalpicado al propio Partido Comunista, etcétera, etcétera. Pero ahora nos vamos a meter de lleno en la evaluación del gobierno, pues. Si aquí hay que bajar lo que se ha instalado, hay una columna publicada hoy día en el Mercurio por la ministra Camila Vallejo, que establece tres ejes fundamentales. El gobierno logró estabilizar al país, nos encontramos con un Estado cuando asumimos que había abandonado su rol en seguridad y hemos enfrentado una oposición obstruccionista. ¿Es todo tan así? Se lo vamos a preguntar a la senadora Yasna Proboste, senadora de la democracia cristiana por la región de Atacama, ex ministra de Educación y además integra la Comisión de Minería y Energía. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, Mirna, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Ya pues, senadora, hagamos un balance entonces. ¿Este gobierno logró estabilizar al país? Mira, yo creo que siempre es un mérito del esfuerzo del gobierno tratar de hacer un esfuerzo comunicacional para instalar ciertos conceptos que muchas veces no necesariamente tienen que ver con la realidad, pero que hacen un esfuerzo comunicacional importante. Analizado todas las cuentas públicas, los ejes que han tenido las cuentas públicas, vemos cómo en esta por primera vez se trata de instalar este concepto de estabilizar al país. La primera cuenta pública tuvo cinco ejes, la segunda cuenta pública tuvo tres ejes y que tenían que ver con intentar conectar con los problemas más urgentes que tenían las familias chilenas, especialmente las familias más vulnerables de ingresos medios y que hoy día viven además cotidianamente con mucha preocupación, con mucho temor, con mucho miedo frente a la situación de delincuencia, de inseguridad en los barrios en donde yo creo que no ha habido más bien una línea que ha sido de continuidad del gobierno del expresidente Sebastián Piñera que es más bien efectista, de demostrar en medios de comunicación algo que es muy distinto a lo que uno ve en la realidad. Yo estuve la semana regional, diez días de la región, estuve con vecinos en la población Rafael Torreblanca, estuvo también el jefe de zona, el general de carabineros, el mayor, y claro, todas estas cosas que uno ve en la televisión, Mirna, que se hacen grandes esfuerzos por mostrar, la verdad, en los territorios no llega. A ver, pero explíqueme bien, porque la pregunta que yo le hacía era si logró estabilizar al país, y lo ponen como ejemplo, por ejemplo, digamos, un ejemplo concreto, que ponen en el tema de la inflación. No, el tema de la inflación. ¿Le parece a usted que lograron estabilizar al país, por ejemplo, en ese tema? Mire, en el tema económico creo que ha habido un manejo macroeconómico que uno tiene que reconocer, pero cuando la micro no anda, nosotros, por ejemplo, tenemos más desempleo de lo que teníamos antes. Estoy hablando de la región de Atacama, la informalidad ha crecido, no hemos logrado abordar ni consolidar una recuperación económica, porque esto requiere medidas adicionales para poder tener una economía que crezca permanentemente, y yo creo que en eso es importante, nosotros vamos a insistir en que aquí es necesario rebajar la tasa impositiva a las empresas con la compensación fiscal necesaria, que se cree un fondo de créditos tributarios, que premie los proyectos de inversión intensivos en empleo, en empleos regionales, porque hoy día nuestra preocupación, Mirna, tiene que ver con la situación de empleabilidad. Yo vivo en una región y represento una región que hoy día tiene tasas de desempleo altas, en el caso de las mujeres llegamos a los dos dígitos, la informalidad es de un orden de un 13%, y vemos que no hay medidas, no hay reacción frente a esta urgencia de poder avanzar también en temas que impulsen la economía en el territorio. Entonces, quedarse en la macro, mire, uno reconoce, uno estudia las cifras, pero la micro no funciona. Pero espéreme, en la tasa de desempleo se ha mantenido, digamos, en términos generales ha bajado. Y claro, a nivel nacional. Estoy hablando yo desde donde me paro, ¿no? En la región de Atacama tenemos el desempleo más alto del país, en el caso de las mujeres del 10,4%, Mirna. Entonces, yo creo que si hay una característica es que el gobierno intenta invisibilizar los problemas que tenemos. Y ahí uno podría decir que lo hace con más éxito o con menos éxito en algunos casos. Trató de invisibilizar los problemas que teníamos en educación hasta que ya la cosa no pudo más. Entonces, yo creo que esto es justo decir, se estabilizó lo macroeconómico, pero lo micro, que tiene que ver con el día a día, que tiene que ver con lo que le pasa a la familia día a día, con lo que le cuesta llegar a fin de mes, con la gente que busca empleo y no lo encuentra, con la informalidad. Yo insisto, nosotros tenemos hoy día en Atacama un 30% de informalidad, es decir, 3 de cada 10 personas que trabajan en nuestra región no tienen previsión social, no tienen seguridad. Eso es una precarización laboral de aquí a la quebrada de la JIS. Ya, y en materia de seguridad, porque usted dice, es otra cosa mariposa, le faltó decir. Es decir, en los territorios, dice usted, no es lo mismo que dice el gobierno, porque, espérense, déjame leerle lo que dice la columna de la ministra en esa parte. Dice, en marzo del 2022 nos encontramos con un Estado que había abandonado su rol en seguridad. Por eso, después de cinco años de estancamiento, aumentamos el presupuesto en la persecución del delito y logramos disminuir la tasa de homicidios consumados a nivel nacional en un 6% respecto del año anterior. Bueno, mira, no es ningún misterio en que hoy día, desde el punto de vista también desde donde uno colabora, que en el tema legislativo, en que este gobierno ha logrado destrabar una agenda legislativa en materia de seguridad. Eso es, eso es verdad. Si es la agenda de este gobierno, yo creo que no, porque muchas son mociones, son proyectos que venían anteriormente, pero este gobierno las ha hecho suyas, las ha sacado adelante, ha logrado tener acuerdos de fast track, etcétera, y tiene una agenda legislativa que mostrar. Si esto se hace cargo de resolver los problemas más urgentes en materia de seguridad en el territorio, o sea, yo también en esto insisto en un tema que no tengo ningún problema en decirlo aquí, porque se lo he dicho en privado, lo hemos establecido en discusiones públicas, en la ley de presupuestos, no de ahora, anteriores, o sea, cuando la comunidad de una provincia dice, mire, ¿sabe qué? Colaborenos con tener un dron, un dron en la provincia del Huasco, y esto no existe, entonces no me digan a mí que han logrado estabilizar los temas en materia de seguridad. Yo creo que sí ha sido más efectista, ha seguido y ha continuado la política del gobierno anterior, demostrar como estos grandes operativos, pero que donde se llega al eslabón más débil, pues seguimos sin llegar al eslabón más poderoso. Ya, senadora, y la crítica que hace el gobierno respecto de que han sido objeto de una oposición obstruccionista, la verdad es que uno debe hablar de las oposiciones, porque ustedes también son oposición, democracia cristiana quiero decir. O sea, nosotros no nos consideramos una oposición al gobierno, lo que nosotros hemos dicho, no somos parte del gobierno, pero vamos a colaborar en todas aquellas iniciativas que le hagan bien al país. Así, hoy día nuestra bancada preside, por ejemplo, la Comisión de Seguridad Ciudadana, y yo veo al senador Iván Flores haciendo enormes esfuerzos por sacar adelante las iniciativas que tiene el gobierno. Entonces, la verdad, no nos consideramos, miren lo que fue nuestra participación en la reforma de salud, cuando los parlamentarios oficialistas no solo intervenían, sino que votaban en contra, los votos de la democracia cristiana estuvieron para apoyar el proyecto de reforma a la salud. Entonces, yo creo que para nosotros es muy importante, la democracia cristiana va a estar siempre en todas aquellas iniciativas que pongan en el centro a las personas que seamos capaces de darle prioridad a resolver las inseguridades que hoy día tiene la familia, pero con la misma claridad, con la lealtad a un gobierno que nosotros ayudamos a elegir, independientemente si el gobierno finalmente después le cerró la puerta a la democracia cristiana, pero este es un gobierno al que nosotros ayudamos a elegir, y por la lealtad que tenemos también con la gente que nos eligió, nosotros vamos a tener siempre la claridad y la voz fuerte para señalar cuando las cosas se están haciendo malas. Así lo hemos dicho en educación, hemos tenido la capacidad de denunciar y de proponer. ¿Por qué usted dice que el gobierno le cerró la puerta a la democracia cristiana? No, porque es una cosa evidente, nosotros no formamos parte del gobierno, entonces, pero eso es un tema ya del pasado. Pero espérese, para entender, porque ustedes querían ser parte del gobierno y el gobierno le cerró la puerta. Nosotros ayudamos a elegir a este gobierno, nosotros nos manifestamos desde el primer momento a favor de la opción de este gobierno, y toda la estructura partidaria así lo reafirmó, pero bueno, después el presidente ya una vez electo tomó una decisión distinta, que fue de excluir a la democracia cristiana, entonces, me parece que cuando uno tiene que ser capaz de construir grandes mayorías, uno tiene que estar siempre disponible a ampliar el espectro y no disminuirlo, pero bueno, eso es una decisión seguramente propia de las circunstancias en ese momento, no sé qué es lo que finalmente definió eso, pero cuando uno tiene vocación democrática, como es nuestro caso, y vocación de mayoría, siempre va a estar disponible a entender en que con todos aquellos que tenemos coincidencias, tenemos que ser capaces de caminar juntos y de hacer coalición, como ha quedado también de manifiesto en los acuerdos electorales que vamos a tener para las próximas elecciones de alcaldes, concejales, esperamos también de consejeros regionales y gobernadores. Senadora, pero cuando el gobierno dice que las oposiciones, bueno, se refiere fundamentalmente a las oposiciones de derecha o de centro-derecha, la pregunta es, ¿han sido obstruccionistas? ¿Usted diría que sí lo han sido o no necesariamente? Yo creo que siempre hay responsabilidades que son compartidas. Yo creo, Mirna, en esto que uno nunca puede decir que solo el otro tiene la responsabilidad, sino que hay responsabilidades que son compartidas. Yo creo que hay parte de verdad en eso, en que hay obstruccionismo de parte de la derecha, pero también creo que ha faltado gestión política. ¿Ha faltado en qué sentido? Porque, mire, este no es el primer gobierno que enfrenta una oposición tenaz. Las cosas no surgen cuando uno nace. El gobierno del presidente Lago tenía oposición y, sin embargo, logró sacar adelante reformas muy importantes en materia de protección social. Chile Solidario, por dar un ejemplo, el acceso universal de garantía explícita. Por cierto, el presidente Lago en ese momento no pudo sacar todo lo que él quería, pero hizo una reforma importante que hoy día da cierto alivio a un conjunto de patologías que eran las que causaban la mayor muerte, el mayor endeudamiento de la familia, y ahí está el auge, siendo el gobierno en ese momento minoría. El gobierno de la presidenta Bachelet en su primer gobierno, si bien es cierto, partió con una mayoría, después de esa mayoría, se diluyó porque varios cruzaron la vereda, digamos. Entonces, pero también la presidenta logró sacar adelante proyectos importantes. Entonces, por eso creo que la oposición siempre cumple un rol. Uno esperaría siempre tener una oposición más constructiva, pero creo que eso se combate con gestión política. Este oficialismo, digamos, que está gobernando, pero sobre todo el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿cree usted que se les está devolviendo de alguna manera la energía que tan tenazmente se aplicó cuando ellos eran oposición al gobierno del presidente Piñera? Mire, yo no sé si solo en ese aspecto, ayer lo conversábamos en el equipo, analizando más en profundidad cada uno de los anuncios de las distintas cuentas públicas, digamos, porque finalmente la cuenta pública es eso, es esta posibilidad de decirle de cara al país cómo han sido los avances y explicar también por qué no se ha podido muchas veces materializar acuerdos, porque ya teníamos acuerdos que se dijeron en la cuenta pública en el 2022, se repitieron prácticamente igual el año 2023 y no tenemos ningún avance. Entonces, yo creo que particularmente desde ese punto de vista, me imagino yo, debe ser un dolor un dolor muy lacerante. Ayer tuvimos ya, Mirna, creo que perdí la cuenta de la renovación del estado de emergencia constitucional en la macrozona sur Araucanía. Entonces, todas las cosas, yo me voy más al contenido, más que a la forma. Y creo que desde el punto de vista del contenido, debe ser muy también, muy complejo para fuerzas políticas que siempre denostaron, hablaron muy en contra y hoy día estar promoviéndolos. Entonces, a veces lo que uno dice sabe que los hablares son bonitos, pero los haceres son mejores. Entonces, yo creo que aquí necesitamos más haceres. ¿Qué tipo de haceres? Mire, a propósito del tema de seguridad que estábamos conversando. Yo lo que creo es que aquí tenemos que empezar a colocar la prioridad en hacer acuerdos operativos donde las instituciones policiales, por ejemplo, tengan los recursos necesarios y tengan las rendiciones adecuadas, por cierto, al Parlamento en implementación de planes que sean descentralizados, que estén coordinados por los gobernadores y las policías brinden también seguridad en los barrios ante el avance del crimen organizado. Necesitamos colocar nuestra atención en donde están hoy día los problemas más inmediatos. Yo espero que, por ejemplo, la reconstrucción, particularmente en esta región en donde hoy día estamos, está emplazado el Congreso, el Paraíso, tras los incendios, tenga un foco importante en la prioridad que sea reconstruir los hogares en Viñalmar, en Quipue, en Villalemana, que ya llevan esperando más de tres meses y que se inicie por fin la reconstrucción de sus vidas. Cuando uno mira, Mirna, qué es lo que ha pasado en el plan de reconstrucción, yo lo digo porque para nosotros este es un tema especialmente sensible después de haber tenido aluviones en Atacama el año 2015, el año 2017, de ver cómo es tan complejo a veces empujar los planes de reconstrucción pero este plan ha superado ya todas las ineficiencias posibles, tiene un 6% de ejecución y mira, hoy día yo te pudiera mostrar la imagen de acá en la quinta región una niebla, un frío y uno inmediatamente piensa en aquellas personas que están en viviendas de emergencia, en carpa, realmente creo que eso es el claro ejemplo de que a veces la palabra puede sonar muy bonitas pero aquí necesitamos que las cosas ocurran y ocurran en favor de las personas que de verdad comencemos a implementar un plan de recuperación educativa que está muy deteriorado por los servicios locales de educación pública donde hemos tenido una caída muy importante en la asistencia en la presencia de los estudiantes en las salas de clases hacernos cargo de una crisis que está muy extendida invisibilizada pero extendida en materia de violencia escolar que nos ha arrebatado vidas de estudiantes Mirna en Lota ayer una estudiante apuñalada en Temuco peleas graves en Atacán bueno por eso creo que aquí tenemos que abordar las inseguridades desde un punto de vista mucho más amplio la inseguridad que a lo mejor significa para muchas familias matar hoy día a su hijo al colegio la inseguridad de estar en los barrios entonces también en esto yo quiero insistir la seguridad requiere de acuerdo que nos permitan mirar el territorio desde el punto de vista de conocer la diversidad de este país senadora proboste senadora yarna proboste estamos conversando con la senadora de la democracia cristiana por la región de Atacama senadora yarna proboste usted de alguna manera está poniendo el acento en un problema de gestión del gobierno para usted hay problemas entonces en materia de gestión y esos problemas cuáles son las razones que lo explican una coalición o dos coaliciones que pugnan entre sí una parte de esa coalición frente amplio muy joven todavía que ha tenido que aprender echando a perder cuáles son sus explicaciones para eso no mire yo creo que la juventud no es una excusa yo siempre lo digo fui gobernadora a los 27 años me tocó enfrentar una situación bien crítica de lluvias milenarias entender la responsabilidad del cargo finalmente no se entiende diría usted yo creo que o sea cuando uno ve que estoy hablando de situaciones muy muy locales regionales cuando hay funcionarios que trabajan que creen que su trabajo es de lunes a viernes realmente uno dice esto no entender la responsabilidad del cargo entonces yo creo además Mirna que hoy día los temas de gestión no es que uno vea los problemas que tenemos en la educación local etcétera sino que vamos a hechos concretos a marzo de este año ministerios que son fuertemente inversores que además tienen que ver con los problemas que enfrenta la ciudadanía en materia de vivienda el porcentaje de ejecución del presupuesto era de un 11% a marzo de este año entonces yo creo que es bien urgente avanzar en conectar estas necesidades que hoy día tiene la ciudadanía sus prioridades con lo que está pasando en la gestión de los ministerios hablamos de un ejemplo de ello en la reconstrucción de el plan de reconstrucción después de los incendios intencionales devastadores y creo que eso no son palabras sueltas aquí hay hay hechos concretos que es necesario avanzar mire nosotros pero ¿por qué pasa? pero es que espérese que el gobierno le vaya bien claro pero senadora aquí tenemos por un lado un socialismo democrático que ha puesto sus mejores cartas Carolina Toa en interior Mario Marcel por de pronto ¿no es cierto? en la ministerio de hacienda ministerio de vivienda Carlos Montes en fin entonces ¿dónde está el problema de la gestión que usted advierte? ¿cuál sería la razón? bueno mire yo desconozco cuáles son más allá de la de la información pública de las tensiones que puedan existir al interior de de las coaliciones gobernantes a mí me ha tocado ser parte de gobierno donde a lo mejor quienes estamos no necesariamente pensamos lo mismo respecto a una determinada materia pero creo que el liderazgo presidencial siempre es bien es bien importante para poder resolver para poder zancar y para poner el ritmo a las prioridades que la mayoría de los chilenos y chilenas esperan de una mejor democracia en donde uno reconoce las diferencias pero se privilegia siempre la construcción de acuerdos de consenso en torno a políticas públicas que sean muy concretas que nos aseguren recuperar primero el afecto al sistema democrático que también se ha perdido a recuperar la seguridad pública al necesario crecimiento económico que respalde también los nuevos avances en materia de justicia de equidad social entonces eso es lo que uno esperaría más que comenzar a ventilar estas diferencias que pueden o no existir yo en esto Mirna no sé nosotros no formamos parte del gobierno pero lo que uno sí espera es que más allá de que puedan reconocer las diferencias que existen nosotros formamos parte de coaliciones muy amplias en donde también estuvimos a propósito de la nueva mayoría desde la democracia cristiana hasta el partido comunista entonces uno dice mire si en esto es posible nosotros reconocemos nuestras diferencias pero lo que tenemos que privilegiar siempre quienes entendemos el rol de conducir los destinos de este país es privilegiar la construcción de acuerdos en torno a políticas públicas que sean concretas y que permitan conectar con las prioridades que tiene la ciudadanía resolver los problemas que se enfrentan y respaldar los avances en materia de equidad social ok senadora como se nos va acabando el tiempo hay dos temas que no quiero dejar de preguntarle el primero tiene que ver con dos temas que están ahí dando vuelta también de cara a la cuenta pública uno es la reforma a las pensiones que no ha logrado ser destrabado la alcaldesa de Providencia Blimatey decía no es prioridad por lo tanto de alguna manera le pone la lápida respecto de sacar esta reforma bajo esta administración y el tercer y el segundo tema es el CAE y todavía estamos ahí viendo qué va a pasar si es que efectivamente se apunta hacia una condonación hacia una solución parcial ¿cómo ve esos dos temas? bueno mire primero yo creo que cada persona y en esto el esfuerzo yo sé que los tiempos siempre son bien cortos pero a mí me interesa para usted no se pausa porque usted se tiene que ir usted se tiene que ir nosotros tenemos tiempo para presidir la comisión de recursos hídricos pero mire la pedagogía política siempre es muy importante porque cada persona tiene un modelo de sociedad que representa entonces cuando la gente dice a mí me da lo mismo que salga mañana en total tengo que ir a trabajar igual ¿cuántas veces hemos escuchado eso? y uno dice por cierto pero es distinto en las condiciones en las que está el país por eso cada persona representa un modelo de sociedad y a mí no me extrañan las declaraciones de la alcaldesa porque ella representa un modelo de sociedad en donde se ha privilegiado el lucro en la educación en donde se ha privilegiado el negocio de las AFP por sobre las pensiones entonces mire yo al menos no tengo ninguna duda que es urgente avanzar en una reforma al sistema de pensiones que mejore las pensiones más bajas que hoy día reciben las mujeres que en promedio actual bordea los 300 poco menos de mujeres que han trabajado mierda toda la vida entonces yo creo que en esto es clave el que nosotros seamos capaces de colocar en el centro el que aquí no podemos seguir insistiendo en mantener un modelo de desigualdades tan profundas que atenta además contra la cohesión social la paz social y eso también tiene un tremendo valor en nuestra sociedad y por lo tanto el que saquemos adelante una reforma de pensiones particularmente que permita mejorar las pensiones más bajas que permita hacer justicia con las mujeres va a contar siempre con nuestro apoyo pero no hay votos pues pero no hay votos no hay votos no hay votos para eso o sea no va a salir pero es que aquí yo creo que también es bueno que la ciudadanía sepa quién es quién en este debate yo creo que eso es muy importante si a la hora de establecer el voto la democracia no se juega solo en la urna en el momento de votar sino que es la consecuencia de lo que ha sido el testimonio de las personas que están en una papeleta entonces aquí no puede ser que se diga una cosa en los espacios legislativos como por ejemplo rechazar reformas que mejoren las pensiones y después simplemente tener una cara bonita y sacar los votos yo creo que eso también es parte del ejercicio que nosotros no podemos dejar de hacer respecto al tema del CAE Mirna el año 2022 el presidente de la república en su primera cuenta pública ya hizo este anuncio en que iban a condonar las deudas del CAE el año 2023 volvió a repetir el mismo anuncio solo agregando en que estaba sujeto a la disponibilidad de los recursos de la recaudación fiscal que es lo mismo que ha dicho la deuda histórica a los profesores y profesoras lo dijo el año 2022 lo repitió el año 2023 el año 2020 y hasta la fecha que estamos conversando último día del mes de mayo no ha llegado ni una sola iniciativa ni para mejorar el sistema de financiamiento general a la educación superior ni menos para hacerse cargo de la deuda histórica Mirna que además en este caso hay una condena de la corte interamericana de derechos humanos al estado de Chile que fue el año 2021 ya concluida la segunda vuelta presidencial ya estaba elegido el presidente Boric hubo una condena de la corte interamericana de derechos humanos en donde establece la exigencia al estado de Chile de pagar la deuda histórica a los profesores y profesoras entonces son condiciones distintas quiero en esto desdramatizar porque el presidente lo dijo el año 2022 lo dijo el año 2023 más bien lo que demandamos es que se cumpla algo de lo que ha dicho en esta en esta materia no es la primera vez que los gobiernos hacen condonaciones yo quiero en esto Mirna hemos estado estudiando lo que pasó o re re estudiando lo que pasó en nuestro país en materia de vivienda donde ya hubo condonaciones incluso a fines de los años 80 porque la política cambió se acuerda usted que antes las viviendas sociales se entregaban y la gente quedaba pagando dividendos por casas muy precarias y después bueno vino toda la recuperación a la democracia y vino un programa que se llamaba vivienda social sin deuda entonces teníamos chilenos que de la misma condición socioeconómica unos que tenían casas muy precarias pagando dividendos otros que tenían mejores casas sin deuda bueno en materia educativa pasa algo muy parecido nosotros logramos instalar el año 2016 gratuidad en la educación superior muchos ya están endeudados si hubieran nacido en estos tiempos hubiesen tenido gratuidad entonces todo lo que sea aliviar el bolsillo a las clases medias yo creo que también es una o sea lo que estoy entendiendo es encontrar personalmente nuestro apoyo ya entonces ¿qué quiere decir? que usted sí estaría dispuesta por una condonación pero ¿cuál? ¿de qué característica? ¿universal? o una condonación acotada del CAE? o sea yo lo primero que dije Mirna yo estoy yo estoy muy expectante en primero que los acuerdos se cumplan el presidente ha planteado ya en sus dos cuentas públicas anteriores el pago a la deuda histórica de los profesores y profesoras en Chile en donde además respecto de esta materia tenemos un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sanciona al Estado de Chile entonces estoy estoy fijando mis prioridades en esta conversación segundo digo que se dramatizo el tema del CAE porque el presidente lo dijo en su primera cuenta pública lo volvió a repetir exactamente igual en su segunda cuenta pública y hasta el momento no hemos tenido ninguna iniciativa para poder mejorar un sistema de financiamiento a la educación superior y he dicho a continuación que esta no es la primera vez que un gobierno presenta condonaciones lo hicimos en años anteriores a propósito de vivienda que uno puede asimilar las mismas condiciones en materia de educación entonces son temas que son bien diversos porque hay jóvenes que no pudieron terminar de estudiar entonces cuando se dice ay pero cómo le vamos a condonar a la gente que va a ser la más rica de este país no mire yo he conversado con muchos jóvenes que manejan Uber que son auxiliares y que están muy muy endeudados entonces hay que esperar en ese sentido la propuesta pero yo desde la matizo primero el tema del CAE y segundo el tema de la condonación porque lo hemos hecho en muchos gobiernos y senadora otras condonaciones si otras tenemos unas condonaciones en plena dictadura claro lo que se argumenta es que no hay plata entonces como hay tantas otras necesidades tan importantes pero senadora necesito yo sé estamos corto de tiempo pero no sé usted usted se tiene que ir si usted me da tiempo yo le sigo preguntando el modelo del el modelo de CAE la recompra a los bancos también significa un desembolso muy importante para el Estado entonces tal vez esto no es un problema de más recursos sino es un problema donde se colocan los recursos claro senadora una consulta respecto del acuerdo SQM y Codelco y más aún cuando se ha llegado a la determinación de que se dejaría fuera Julio Ponce Leroux del directorio de la nueva empresa del litio ¿usted está conforme con esto? mire hemos recibido muy tarde el acuerdo ya suscrito entiendo que ya está publicándose en varios medios de prensa yo lo que destacaría de este acuerdo es que nos permite volver a posicionar a Chile como un productor importante en materia de litio el más importante en materia de litio aquí también están las expectativas de lo que nosotros tenemos en nuestro en nuestro país en nuestra región particularmente Salar de Maricunga nosotros desde la comisión de minería que integro ya hace bastantes sesiones atrás le planteamos al al ministro máximo Pacheco en que esperábamos que si lo que la presidenta Bachelet hizo que fue dejar afuera de la administración de la asesoría no solo a a Ponce Leroux sino también hasta su segunda generación si lo hizo el gobierno de la presidenta Bachelet no veo ninguna razón para que no lo haga el presidente Boric ya entonces está conforme porque eso es lo que se desprende al menos de lo que se habría acordado ayer yo creo que hay que leer bien el detalle de la letra ya no está tan claro eso usted no está tan claro ya o sea está claro que sale Ponce Leroux pero esto hasta la segunda línea de consanguinidad que era lo que el estándar de Bachelet yo espero que lo tenga también en el el estándar el presidente Boric senadora lo último último ahora sí que la dejo la dejo es que no quiero dejar de preguntarle por todo este revuelo que se ha generado por la formalización de Daniel Jadue lo que ha pasado con el ministerio público y el y el poder judicial de alguna manera que se han visto tensionados y presionados por manifestaciones en este caso a favor de él pero también vimos parlamentarios de la derecha que fueron a apoyar al ex carabinero Zamora en otra investigación que sigue el ministerio público como senadora formando parte de un poder del estado ¿qué le parece a usted este tipo de manifestaciones y expresiones? Mire yo tengo una alta consideración del trabajo que realiza el ministerio público particularmente las y los fiscales por lo tanto creo que ninguna de estas situaciones que son colaterales influyen en las decisiones que ellos tienen que tomar y espero que así siga siendo ya listo pues senadora Jasna siempre un gusto verte no estuvo buena la conversa lo que pasa que se nos acaba porque me habían dicho que usted se tenía que ir a su comisión entonces lo que pasa es que presido la comisión de recursos hídricos y y el pero tenemos un punto lo que pasa es que la comisión de recursos hídricos siempre los miércoles y ahora la tenemos de manera extraordinaria el día viernes y los miércoles hay feria ahí en la avenida argentina pero creo que hoy día puede ser más expedito así que todo tranquilo poder conversar contigo Mirna y esperamos que a la cuenta pública primero le vaya muy bien y espero que sea también una oportunidad para dar cuenta de los avances y y que ve las razones por las cuales no se ha podido lograr ciertos compromisos que se han estado tomando ya pues senadora gracias por estar con nosotros esta mañana chao Mirna que esté muy bien gracias 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 saludamos a nuestros auspiciadores Universidad Academia de Humanismo Cristiano porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños de construir tu futuro y de aprender para transformar Universidad Academia de Humanismo Cristiano creamos futuro acreditada y adscrita a gratuidad y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada rápida y online con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app Copeboot en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de Copeboot más información en Copeboot punto cero vamos al corte y ya vamos a estar conversando con nuestro editor general Héctor Cosio y con el editor del newsletter más política del mostrador Juan Diego Montalva en instantes una nueva entrevista en Alpampan con Mirna Schindler por el mostrador podcast el poder de la transparencia